bueno bueno hola a todos muy buenos días aquí 11 de la mañana en punto como siempre feliz de tenerlos y de bueno tener esta historia maravillosa que contar de mi querida doraida cats bueno no solamente mi querida sino querida de muchos sé que muchos han estado esperando el día de hoy para escuchar esta fascinante historia llena de lecciones de vida de esta fabulosa mujer además a mi madre de una querida amiga anita cats así que bueno pues tendremos a dora ayer estuvimos practicando gracias a todos los que se están conectando rebeca que bueno tienen anécdotas maravillosas me contó tu hermana rebeca seguir de estos recuerdos con dora en san cristoban así que bueno aquí está entrando sí sí me encanta y bueno muchísimas gracias vamos a ayer practicamos así que espero que dora está muy pendiente de hacer las cosas bien como es ella así que vamos a no esperar más porque tendremos una linda historia hoy que contar con nuestra queridísima doras y pues espero que se haga la magia como digo siempre y pues tengamos pronto dividida la pantalla con nuestra querida dora cats aquí está dora vamos a volver a invitarla hola dora aquí vamos a hacerte nuevamente la invitación porque sé que tendremos una conversación muy interesante con miles de historias y anécdotas que tienes en tus 84 años de vida de verdad que muy agradecida por por haber aceptado esta invitación y por ofrecernos y regalarnos este pedacito de tu historia vamos nuevamente a invitarla ayer estuvimos practicando bastante seguramente pronto lo tendremos esta magia y podremos disfrutar de esta división de ahora te estoy invitando lo único que tenemos que hacer es que ocurre la magia por algún motivo no puede conectarse pero bueno no hay problema sabemos que esto pasa y mientras tanto pues bueno esperamos que más gente se conecte para para escuchar esta interesante y maravillosa historia que viene desde chernovitz y de otro pueblo que se llama nova no es nova celis es nova zulis y como esta familia pues llega a san cristóbal estado táchira primero pasan por colón así que escucharemos esta interesante historiadora por algún motivo no me puedo ahí está buenos días camara muchísimas gracias por tu invitación me siento profundamente emocionada y honrada por estar en el programa contigo yo te sigo desde hace tiempo y de cada uno de tus invitados me oyes bien sí sí tranquila dora sé que está cerca del router muy importante y cualquier cosa no te preocupes que aquí estamos preparados perfecto me imagino que quieres saber un poco de dónde vienen mis padres sí dora para la introducción disculpa que te interrumpa porque quiero presentarte a esta audiencia maravillosa que tenemos hoy que se han citado pues aquí contigo para escuchar esta maravillosa historia y les aseguro que no pueden perderse ni un minuto porque esta mujer tiene grandes anécdotas y grandes enseñanzas de vida para compartir no solamente con gente que la conoce y que ha convivido con ella a lo largo de estos años sino también como siempre lo digo para esta comunidad de jóvenes que nos siguen y aprender de ti el deber ser de cómo honrar la memoria de nuestros padres y de quienes hicieron las personas que nosotros somos hoy en día así que de verdad ahora nuevamente lo digo ayer disfruté muchísimo esa conversación previa que tenemos antes de salir al aire el día de hoy sé que te has preparado bastante estudiando pues cómo es la mejor forma de contar una historia para agregar valor y que la gente pues se lleve lecciones de vida y sé que lo harás extraordinario así que ahora sí la tribuna para ti para conocer esos orígenes ¿no? cómo cómo naces cómo cómo llegas a Venezuela y naces en San Cristóbal pues esa avenida de de tu padre y luego de tu madre toda tuya la cámara gracias Tamara gracias Tamara nací en San Cristóbal estado Táchira un 7 de octubre de 1937 como dijiste con el favor de Dios dentro de pronto cumplo 84 años y quiero transmitirles un poquito la historia de mi vida de mis padres mi papá salió de Rumanía en aquel entonces Chernobyl no pertenecía a Rumanía sino a la monarquía austro-húngara él se fue en el año 29 huyendo de la perdón de que lo reclutaron porque parece que era sumamente difícil había un amigo de él en Venezuela que le escribió que acá y con mucha veracidad que este país es una maravilla entonces él se vino sin saber para dónde iba ni con qué en aquel momento en sus papeles él estaba como Moshe Moritz cuando llega a la guaira ve un abuso grande que decía reencauchadora Martín le gustó mucho lo de Martín y menos mal que no digo reencauchadora lo esperaba un co-religionario que le dio una maleta con smates con trapos y le asignó un lugar de trabajo en Colón el estado Táchira imagínense ustedes que sale de un lugar donde habían aproximadamente 200.000 habitantes a un pueblito chiquífico llamado Colón allí trabajó Martín durante ocho meses y logró reunir el dinero para mandar a llamar a traer a su novia, a su prometida a Sally Sara Hoekstra mi mamá venía de Nova Zulica y Nova Zulica era en aquel entonces también una parte de Austria, de la monarquía austro-húngara había la parte austríaca y la parte rusa dividida por un río y por eso con un poquito de sorna lo llamaban los Estados Unidos de Nova Zulica llega Sally a San Cristóbal y al siguiente día ponen una cupá y se casan bajo el palio matrimonial de la religión judía en 1937 perdón, en 1931 nace mi hermano Saúl cuando mis padres van a buscar la partida de nacimiento de Saúl se dan cuenta con gran sorpresa que no estaban casados porque en aquel entonces el matrimonio religioso no se consideraba como una parte del matrimonio civil y oh sorpresa el resto de la comunidad de San Cristóbal tampoco estaban casados entonces se celebró una, se celebró una boda común colectiva colectiva y a reconocer muchachos se ha dicho ay que increíble, que historias mi padre era el representante religioso, el oficiante en San Cristóbal no había rabino y mi padre, aunque no era religioso él venía de una familia religiosa mi abuelo, su padre, yo el David era Sofer, un escribano de material religioso en aquel entonces había una falacia que los judíos teníamos cuernos y rabo y que celebrábamos la Pascua Judía con sangre de niños entonces mi padre entabló una relación muy linda con el clero para demostrarles lo contrario los sacerdotes lo llamaban colega y las monjitas le decían hermano Martín mi papá tenía una voz muy linda y se sabía todos los rezos las bodas generalmente se celebraban en casa de la novia y el resto de las ceremonias religiosas en donde estuviese el Sefer Torah en ese momento que era como itinerante y llegaron a celebrar Pesaj en la mesa de tu casa estos sacerdotes y estas monjas eran invitadas y bienvenidas a casa así es, mi padre en cada Pesaj invitaba a una monja y a un sacerdote y les explicaba lo que estaba rezando y recuerdo que a nuestros invitados les gustaba mucho la mazal pan ácimo y le ponían jarose que es una pasta hecha de manzanas ralladas nueces, azúcar y vino de consagrar de paso les di una receta pruébenla que es muy sabrosa que bonita todos los fines de semana venían dos monjitas que mantenían un orfelinato a recoger unas cajas con vidrios que mi papá les regalaba y con ellos ahí pintaban sus imágenes las vendían y con ellos se ayudaban a mantener sus posibilidades quiero contarles un poquito de mi hermano Saúl cuando mi hermano por el tiempo se graduó de ingeniero civil ocupó puestos muy importantes en el gobierno de Venezuela en la época de Carlos Andrés Pérez mi hermano llegó a ser ministro de obras públicas sí, correcto primero el presidente de INAVI Instituto Nacional de la Vivienda director del Banco Obrero viceministro de obras públicas cuando se ausentaba el titular el doctor Arnoldo Cabaldón Saúl ocupaba su puesto mi hermano heredó de papá y mamá una cualidad muy bella servir al prójimo sobre todo al más necesitado Saúl fallece en el 2007 pero todavía hoy mucha gente bendice su memoria amén la otra cara de mi papá es que él fue político adepo cuando llega al gobierno Pérez Jiménez nos visitó la seguridad nacional de nuestra casa y no fue una visita de cortesía rompieron todo lo que encontraron a su paso mi mamá había traído de Europa una colcha de plumas de ganso se acostumbraba la rajaron con una daga y aquel plumero volando en el aire buscaban un revólver que tenía mi hermano siendo menor de edad se llevan preso mi papá y mi madre atinó a sacar del banco el dinero que teníamos y lo colocó en la contratapa de mis cuadernos de mis libros y yo andaba por todas partes con mi carita de yo no fui a sabiendas de lo que tenía en la mano inclusive llegué a visitar a mi papá en la cárcel wow que historias no había cumplido 11 años todavía a mi papá lo liberan y le recomiendan palabras textuales que se largue de San Cristóbal lo más pronto posible mi papá se vino a Caracas se empleó en una vidriaría con la que tenía relación con el vidrio García y poco tiempo después nosotros nos vinimos a Caracas una vez vendidas las pocas pertenencias que nos quedaban ingresé en el colegio Moral y Luces al sexto grado a mitad del año escolar con las materias atrasadas no sabía hebreo imagínense ustedes una muchachita con un cómico acento 8 y 87 kilos de peso ahí fue las merreír de todo el grupo pero con el tiempo me amisté y con mis compañeros de bendita memoria Marco Krizansky fundamos el periódico Nuestro Mundo y también pertenecíamos al grupo de Teatro Yiddish que en aquel entonces dirigía la mora Paña Lapscher bendita sea su memoria amén recordada siempre recordada siempre nuestra querida mora con el grupo con el grupo fuimos hasta cuarto año de bachillerato nosotros inauguramos el colegio la sede del colegio en la avenida Jodasi terminamos el cuarto año de bachillerato y como no había quinto año porque en aquel entonces todavía no estaban listos los laboratorios apadrinados por el profesor José Rafael Cortesía ingresamos todos al liceo Andrés Bello allí vi por primera vez cara a cara la pobreza teníamos varios compañeros que descargaban camiones en el mercado mayorista se quedaban dormidos en el cupitre y no tenían los bolívares para no tenían los dos bolívares para comprar su almuerzo pero éramos un grupo muy solidario y nunca les faltó la bandejita con comida a estos compañeros yo era la única judía de ese salón éramos 60 alumnos wow que manera de exponerte y siempre trayendo pues ese aprendizaje de casa de tener esa solidaridad y además de del colegio nunca me hicieron sentir nunca me hicieron sentir que soy judía quiero hacer notar que de estos compañeros uno de ellos llegó a ser un prestigioso médico querer es poder una vez graduada de bachiller coaccionada por mis padres ingreso a la universidad central de venezuela a estudiar farmacia ellos querían abrir una farmacia necesitaban un regente y yo quería ser profesora y aprender idiomas wow de esa época tengo un recuerdo muy hermoso pertenecía al orfeón universitario que dirigía el maestro Vinicio Adames por cierto todo ese grupo pereció un 3 de septiembre de 1976 cuando iban a un concurso de corales en Barcelona España era un avión de la fuerza armada venezolana que se estrelló en las islas Azores por culpa de un huracán un huracán de mí sí fue una tragedia triste para el para el mundo de la música en ese entonces una pérdida cuentan que encontraron al maestro Vinicio con la batuta en una mano y una partitura del himno nacional en la otra wow seguramente es lo que estaban ensayando en ese momento que Dios los tenga amén y para aquella época finalmente ¿qué pasa con esa carrera de farmacia? porque no me gustó para nada no me gustó amiguita además estas cosas forzadas y coaccionadas no funcionan para esa época conocí a Alberto Katz Alberto para sus amigos que tú también conociste hace mucho tiempo nos enamoramos comenzamos a salir nos casamos en 1956 y nuestro matrimonio duró 52 años y 3 meses hasta su fallecimiento hace 13 años Dios lo tenga la gloria Alberto tenía 30 años para ese entonces cuando te pidió la mano y yo tenía 18 un poquito de la historia de Alberto él nació en Slatinskedoli Checoslovaquia pero se consideraba húngaro porque él estudió en Budapest era panadero pastelero de profesión y en aquel entonces en Hungría era obligatorio estudiar una carrera técnica o un oficio al mismo tiempo que el bachillerato cuando vio lo que estaba sucediendo con los judíos consiguió papeles falsos con el nombre de Ishou Bella no es húngaro imposible se alistó en el ejército alemán en el SS en la Baja del Lobo hay que tener valentía y su unidad fue enviada a Ingolstadt Alemania allá él manejaba una ambulancia cuando se enteró que los americanos habían entrado se escapó y se escondió en un pajar abandonado allí habían unos enseres domésticos y dos gallinas ponedoras que lo alimentaron durante seis días probablemente por algún ruido emitió irrumpe un soldado americano y lo apunta lo único que él sabía decir en inglés era I am a Jew I am a Jew el soldado lo mira con extrañeza el americano trata de comunicarse con él aparentemente no había un idioma en común ya adivinaron en qué idioma se lograron comunicar en yiddish wow el americano le pide que haga una oración sobre el pan la mochile en minarets una oración sobre el vino y todavía no estaba completamente convencido entonces le dice ¿qué recitas cuando estrenas un traje nuevo? esa es una oración que no muchos judíos conocen a menos que sean religiosos o vengan de una familia religiosa Alberto no era religioso su mamá sí lo era y su papá era ateo una linda combinación ¿puedo recitar esa oración? por supuesto por favor Dora que quiere decir la traducción libre bendito sea Dios rey del universo que me has permitido llegar a cubrir mi desnudez con vestimenta ahí le creyó lo llevó a la oficina de la Cruz Roja le dieron un salvo conducto con el sello de la Cruz Roja con su nombre dinero ropa y se fue a Budapest a ver si había sobrevivido alguien de su familia sus padres y cuatro hermanos habían perecido en algún campo de concentración y nunca se enteró cual un hermano Henry fue a Israel y el otro hermano Shandor sobrevivió porque una joven húngara lo lo escondió con ella se casó entonces Alberto decide que se va a París él nunca supo decir por qué París allí trabajó un año en un orfelinato de los niños de la guerra como cocinero él sabía que tenía una tía en París pero ni idea como se llama donde vive su apellido de casada sólo sabía que el esposo era un técnico conocedor de diamantes entonces un domingo se fue al club de los diamanteros había un acto cultural y una muchachita estaba recitando un poema que tenía algo que ver con la Shoah el holocausto felicita a la niña y le pide que le presente a sus padres cuál sería su sorpresa la mamá de la niña era su tía wow que de Rifka Müller ahora se llamaba Rita los tíos venían a Venezuela y él decide que él también viene a Venezuela llega a Caracas a la Guaira por supuesto porque venía en barco en el año de 1947 en esa época el gobierno venezolano le otorgaba una subvención a los recién llegados de 7 bolívares 50 que alcanzaba perfectamente para las 3 comidas y una pensión también por el mismo tiempo que bondadoso este pueblo venezolano como acogió a tantos inmigrantes a los pocos días consigue trabajo en la casa del doctor Alejandro Pietri el padre de doña Alicia Caldera manejó taxi él manejó el camión del rectablo de las maravillas de la bailarina del pueblo Yolanda Moreno un día ve un anuncio en el periódico que se venden dos máquinas de acelerados en Barquisimeto bueno vamos a Barquisimeto dice él compró las dos máquinas alquiló un garaje en el paraíso se asesoró aprendió a hacer helados y vio que los heladitos son así como crema y está ubicado en el paraíso y allí nace la crema paraíso en el año 51 esa empresa que le trae tantos recuerdos a muchas generaciones y de la cual yo me vanaglorio de ser el cofundadora y en estos momentos una pieza de museo permíteme interrumpirte en esta parte porque muchos de nuestros invitados a historias que contar pues han mencionado estos fabulosos encuentros por las tardes después del colegio en Crema Paraíso así que es muy honrada de poder escuchar de ti esta historia y que lo compartas con nosotros porque es parte de la infancia y de la historia de muchos de nosotros cuántas cuántos cuántas tardes pasamos en Crema Paraíso y cuántos recuerdos lindos y gratos así que y cuántos noviazgos compartiendo un barco de banana Crema Paraíso bendito Crema Paraíso bendito sea Dios existe hasta el día de hoy está dirigida por un equipo muy eficiente de profesionales liderado por el licenciado Ebencio Bravo Bravo Dora En el año 59 hicimos un paseo por Europa y fuimos a Budapest para que los dos hermanos se reencontraran no se habían visto en 15 años ustedes imaginan la emoción de ese reencuentro primer día estamos en casa de los cuñados Shandor y su esposa Erzhebet cuando tocan a la puerta yo vi que mis cuñados palidecieron era la época del comunismo y nosotros éramos los primeros turistas venezolanos en visitar Hungría después de la revolución del año 56 wow acusan a Adalberto Katz Müller estos dos señores muy bien vestidos y muy mal encarados de tomar fotos de entidades militares Alberto le dice acabado de llegar no he visto a mi hermano en 15 años de que hablan nos confiscaron el rollo de fotografías que habíamos tomado en Europa y durante dos días seguidos un carrito negro para donde íbamos allá no se entonces Alberto fue a la oficina de turismo que se llamaba el IBUS y le dijo señores en Caracas hay una cantidad de gente de húngaros esperando nuestro regreso para ver si van a visitar Hungría o no van a visitar Hungría ustedes digan si quieren turismo bien y si no empacamos y nos vamos no hay ningún problema pidieron disculpas y a partir de ese momento disfrutamos de una de las vacaciones más hermosas de mi vida Alberto se reencontró con amigos de la juventud entre ellos había un famoso cantante de ópera Kish Egyarpat que era así como el Pavarotti de Hungría él nos llevó a todos los eventos culturales que había en ese momento a música ópera ópereta de conciertos de excelente calidad por cierto Pan y Circo nos presentó al director de orquesta al dramaturgo a todo el mundo a la orquesta a sus compañeros de ópera y cada vez que llegábamos a uno de estos eventos nos sentaban en el palco presidencial por el hecho de ser los primeros turistas venezolanos porque yo había aprendido a hablar húngaro wow hablaba húngaro aprendí no había más remedio después de las funciones nos íbamos a los lugares a donde había música de gitanos junto con y allí violines y címbalo allí arpad interpretaba música hermosísima húngara también áreas de ópera y allí aprendí música húngara que luego puse a valer ahí estaba tu verdadera pasión dora ahí empezó en el año 60 Alberto se reencontró con un amigo que se había retirado de la orinoco Maylink y querían buscar horizontes fuera de Venezuela entonces decidieron abrir una fábrica de pasapalos en el Perú en Lima productos chipi que todavía existen fue una fábrica muy exitosa Lima era un terreno virgen eran los productos muy buenos nosotros íbamos por un periodo corto de tiempo pero nos encantó la ciudad de señorial la gente encantadora la colonia judía nos abrió los brazos y lo pasamos maravillosamente bien le paso un cariño y un abrazo a mis amigos peruanos que me están escuchando en aquella época queríamos formar familia pero no hay cantidad de médicos que visitamos y no descubrían cuál era el problema nos recomendaron un instituto en Nueva York en Manhattan el Margaret Sanger Research Bureau a donde fuimos embaracé me quedé con mis padres durante todo el embarazo cuidando aquella preciosa carga y un 31 de diciembre de 1964 dando a luz muere mi hija ahí me despromeo regresamos al Perú yo había estudiado en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano anteriormente y obtuve un certificado de proficiencia en inglés que era válido en Perú y en los Estados Unidos y entonces al mi regreso comienzo a trabajar como profesora de inglés y de español al año decidimos volver al Margaret Sanger que estaba dirigida por un prestigioso médico argentino el doctor Aquiles José Sobrero volví a embarazar y en ese momento era un embarazo de muy alto riesgo con problemas y con atos de aborto espontáneo entonces decido quedarme sola en Nueva York mis padres no me podían acompañar mi papá estaba enfermo Alberto tenía que trabajar yo dije que para mí en ese momento lo más importante en la vida es ser madre yo podía deambular y entonces le pido al doctor Sobrero que por favor me permita trabajar como voluntaria en la clínica me mandó a guardar laminitas de papá Nicolau en el laboratorio si me manda a barrer yo en ese momento barro al poco tiempo renuncia la secretaria de español y el doctor Sobrero me pregunta si yo la puedo reemplazar aunque sea temporalmente encantada de la vida yo me había graduado en Venezuela de secretaria de lingüística así que sabía de qué se trata y comencé a trabajar allí yo no podía devengar un sueldo porque era turista pero hicimos un cambio un intercambio con el trabajo con Margaret Sanger yo no les pagaba a ellos ellos no me pagaban a mí todo el mundo feliz yo recibía a los pacientes que venían de toda América Latina y les hacía su primera entrevista identificándome como una paciente que había pasado por problemas de infertilidad y voluntaria de la clínica ¿qué forma de tener empatía? inmediatamente ellos se abrían y lo que quizá no le hubieran dicho al médico en una primera cita me lo decían a mí wow un día estoy en la oficina doctor Sobrero y llega una doctora de bastante edad que venía becada por el Shaaretz Edek Medical Center de Israel era una persona de bastante edad sobreviviente del holocausto y era la doctora Giselle Pérgela Giselle se ocupaba en el campo de concentración en practicar abortos con lo que encontrar a mano porque sabía que si descubrían que la mujer estaba embarazada iba derechito al crematorio Giselle era húngara y no hablaba casi inglés se entabló una amistad muy linda porque yo hablaba húngaro con ella y ayudé durante su pasantía entablamos una amistad muy muy linda que duró muchísimos años cuando Giselle regresa a Shaaretz Edek se dedicó exclusivamente a tratar pacientes infércoles y cuando lograba un embarazo en su momento de dar a luz ella la acompañaba a la sala de parto y antes de entrar oraba y le pedía a Dios que le considera un hijo vivo para reemplazar uno de los muchos que mató Giselle vino de la escuela muchos años más tarde tuvimos un reencuentro lindísimo el capítulo de Shaaretz Edek Medical Center de Venezuela al cual yo pertenecía porque en ese momento traducía para una columna en el nuevo mundo israelita que se llamaba Shaaretz Edek Medical Center noticias del mundo de la medicina que dirigía la rabaní Jenny Brenner la esposa del rabino Pinjas Brenner nuestro querido rabino que hace poco estuvo en tu programa y que nos dejó tantas tantas enseñanzas ese reencuentro ese reencuentro allá en en los Estados Unidos con la doctora Giselle Perl me valió una promoción de secretaria del doctor Sobrero pasé a ser la traductora de la clínica wow tuve acceso a todos los departamentos y yo vi el primer bebé probeta cuando eso era un tabú revisaba los trabajos de el inglés de los trabajos de los becarios y dictaba charlas a jovencitas latinoamericanas sobre anticonceptivos y control de natalidad allá ellas venían acompañadas por su representante su mamá y cuando el representante firmaba un permiso se le daba un un intrauterino generalmente un dispositivo intrauterino o una inyección de anticonceptivos de larga duración porque sabíamos que la muchachita no se iba a tomar la pastilla y a todas estas Dora tú estabas embarazada 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 barricón permiso de Jaén de Jaén me gustó mucho esto de las traducciones médicas y me inscribí en la universidad en NYU era un curso de traducciones médico-científicas mis compañeros se burlaban de mí me decían te vas a graduar suma un bebé y efectivamente el 15 de septiembre de 1966 fue uno de los días más felices de mi vida fue cuando nació mi hija nita y rayito de sol cuando me la pusieron en los brazos en la sala de parcos yo no me acuerdo qué dije pero vi muchas lágrimas en los ojos de la gente que estaba acompañando qué emocionante después de 10 años de permanencia en el Perú la Beatriz Foods Corporation de Chicago compró la fábrica el producto es chico que por cierto todavía funciona y funciona muy bien y nosotros nos fuimos con mucho pesar del Perú porque a partir de los 10 años nos consideraban como peruanos para efectos fiscales y no nos convenían era la época de de las Palvarado también de de algo no muy bonito entonces Alberto decide que nos vamos a México en México para abrir una fábrica también de pasapalos botanas lo llaman ellos la ciudad de México estaba muy competida en ese ramo y Alberto no conocía la idiosincrasia del pueblo mexicano y esa fábrica fracasó tuvimos que cerrar perdimos mucho dinero el único recuerdo bello que tengo de esa época fue el nacimiento de mi hijo Daniel un 19 de septiembre de 1968 el embarazo y el parto fue cuidado por un médico correligionario que fue alumno del doctor Sobrero wow entonces Alberto decide que a la tercera va la vencida y nos vamos para España a Barcelona 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 es una ciudad muy bonita muy lindo ir como turista y con mucha plata pero no para trabajar y por lo menos no en aquella época y menos como judío la fábrica fue un estruendoso fracaso ahí perdimos todo lo que teníamos durante esa época difícil trabajé con la editorial Labor de España que se dedicaba a traducciones médicas traduje parte del libro Parnet Pediatría Golding era trasplantes renales y cuando los chicos terminaron su año escolar yo decido regresar a Venezuela Anita tenía ocho años Daniel tenía seis y yo tenía en mi bolsillo una fortuna trescientos dólares con ello regresé llegué a casa de mi madre para ver y gringuar que mamá se estaba muriendo de cáncer que fuerte Dora al poco tiempo bueno cuando la vida nos pone ante esas vicisitudes hay que enfrentarlas afrontarlas y resolverlas no hay otra al poco tiempo de llegada comencé a trabajar en el Instituto Nacional de Nutrición con la traducción perdón de un manual de que se llamaba Nutrición en Medicina Preventiva y luego con el doctor Ayala Luis Arturo Ayala traduciendo su manual de cirugía endocrina para esa época mi mamá me aconsejaba que presentara el examen en el Ministerio de Justicia para obtener el título de intérprete público pero había un problema yo no sabía el lenguaje jurídico entonces me fui a trabajar con un intérprete de gratis para que me enseñara el lenguaje jurídico y al mes de fallecida mi madre fui a presentar en su honor el examen wow era un examen muy difícil pero lo aprobé así con un 19 en inglés un 20 en español y a los 3 meses me convocaron como jurado del Ministerio de Justicia allí trabajé dos años y me retiré cuando me cansé de raspar gente comencé a trabajar con el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho ese estaba dirigido por la doctora Ruth Lerner de Almea y allí tengo unos cuantos cuentitos muy simpáticos una jovencita de San Cristóbal maestra que había logrado graduarse con mucho esfuerzo porque era muchacha de servicio la becaron y cuando le entrego las traducciones me dice yo no tengo dinero para pagar yo le dije no te preocupes algún día dos años más tarde algún día me llegó una carta bellísima con un giro desde San Cristóbal Ana había regresado la nombraron directora de un colegio y honró pagándome mis honorarios que habla de la fortitud del venezolano otro simpático hecho fue un joven médico quizás el más joven de su promoción por eso lo recordaba él era deportista y lo becaron para hacer un curso de medicina deportiva no había mucho tiempo para traducir todos estos documentos y como se dice en castellano pisechola en aquel entonces no había computadora nosotros trabajábamos con la máquina de escribir y el doctorcito se fue pasaron muchos años tal vez 15 y un día estoy haciendo una clase de spinning y veo que el instructor me mira mira yo digo para mis adentros bueno ¿y qué le pasa a este? nunca he visto una vieja encaramada en una bicicleta de spinning termina la clase y se me acerca y me dice así como con mucha humildad disculpe usted no es la traductora la señora Doraida Katz y en ese momento lo reconocí y le dije tú eres Francisco Peroso hasta el día de hoy mi entrañable amigo y él me llama su madrina ¿qué historias Dora? ¿qué historias? permiso seguro seguro estas historias nos alimentan el alma y es increíble la capacidad y la memoria que tienes de verdad que agradecida y toda la audiencia aquí con comentarios y escuchando atentamente mi madre que mi madre que era muy sabia decía Dios no me pruebes con lo que puedo aguantar y tenía y tenía mucha razón Alberto regresa pero te falta una tercera historia creo que eran tres bien a ver si me recuerdas de cuál de ellas estás hablando de de estas personas que honraron esa palabra y que tantas tanto agradecimiento te tienen en ese momento que pudiste darles una oportunidad grandioso no recuerdo si tienes una historia más que contar no Alberto regresa de España y encuentra la crema paraíso es un desastre estaba en manos de su hermano Henry que habíamos traído de Israel con su esposa y sus niños niñas y el hermano para poner en contexto Dora tú regresas sola a Venezuela y Alberto se queda en España seis meses seis meses tratando de finiquitar y poner en orden y volver a Venezuela con la esperanza de encontrar su crema paraíso mollante pero se llevó una sorpresa el hermano Henry le ofrece un puesto como empleado Alberto con un salario exiguo por decirlo menos una época sumamente difícil económicamente de mucha presión pero Alberto él no se amilanaba le compró las acciones al hermano poco a poco fue levantando la fábrica hasta hacer nuevas cursales una fábrica que se construyó en Guarenas y en unos años Crema Paraíso volvió a florecer pero mientras tanto yo trabajaba con mis traducciones y un día llega un amigo mío que conocía desde el Perú que tenía en Israel una agencia de una empresa de turismo y me pide como era la Venezuela saudita él me pide que yo sea su representante aquí en Venezuela y qué sé yo de viajes pero acepté entonces me inscribí en un curso de tráfico un día el profesor el instructor está hablando de Alemania y dice qué lástima que Hitler no acabó con todos los judíos a mí me entró un ataque de furia me levanté iba a dar un portazo cuando vi que todo el grupo vino conmigo fuimos donde el director le contamos lo que ocurrió y ese mismo día despidieron al instructor hay que saber abrir la boca cuando hace falta y además la solidaridad de tus compañeros de todo el grupo yo era la única judía entonces bueno dije si del cielo nos llueve limones vamos a hacer limonada y comencé a trabajar al mismo tiempo que trabajaba con traducciones de esa época tengo unas cuantas historias que contar hice unos viajes con un grupito pequeño al Amazonas volábamos a Puerto Ayacucho y de Puerto Ayacucho en Bongo unas cuantas horas hasta el Cerro Tana es imponente sobre el Cerro Tana que yo parecía un diamante visitamos las Churabatas donde vimos como viven los indígenas como las mujeres preparan su casabe fuimos a la isla ratón donde una maestra yo la llamaba la Piero polaca porque era de mamá Pieroa y de papá polaco la maestra Carmen Mikulinski que había creado una escuelita donde los niñitos venían remando con sus canoas y les enseñaba en Pieroa y en español un primor fuimos a ver la ceremonia del Yopo el Yopo es una semilla alucinógena que los indígenas machacan en una totuma los aspiran como una especie de Y y supuestamente se comunican con sus espíritus les entra los diablos azules y yo no sé cuánto show y cuánta verdad había en eso pero fue muy interesante observar me pidieron que acompañara a un grupo de agentes de viajes venezolanos a Israel para lo que llaman en turismo un viaje de inducción para conocer y empezar a vender a organizar programas hacia Israel allí el programa era una parte judía y una parte cristiana con mayor énfasis obviamente en la parte cristiana fuimos al muro de los lamentos sin abogas y ahí pasamos al museo del holocausto donde por cierto una compañera se nos desmayó de la infección fuimos al santo sepulcro recorrimos la vía dolorosa estuvimos en la iglesia de Santana es una iglesia en memoria de la madre de la Virgen María que tiene una característica muy simpática muy especial cuadros muy lindos donde la figura principal del cuadro está en relieve fuimos a la casa de Antonia donde se celebró el juicio a Cristo y una compañera Rosemary tenía la cabeza caliente que vamos a la tumba de la matriarca y a la tumba de la matriarca de la herida eso queda en un sitio inhóspito como a una milla de Betlejem de Belén conseguimos escolta militar y fuimos a la madre de la herida Rosemary le puso las manos al sarcófago porque no está enterrada bajo tierra le rezó le robó le suplicó le lloró cuando salimos de ahí le digo Rosemary ¿qué negocios tienes tú con la madre de Rajel? y dice no puedo tener hijos y me contaron que si se le pide con mucha devoción a la madre de Rajel ella nos concede un hijo bueno al año tuvo una Rajelita la fe mueve montañas wow wow que historias aparte este intercambio otro viaje que fue muy muy interesante fue a Roma en Roma bueno nos prepararon un programa turístico a sitios lindos a sitios históricos pero el highlight de esa visita fue una audiencia colectiva con el Papa con Juan Pablo II guau y tienes una foto cuando el Papa se me acerce y me toma de las manos que aquí está en la foto yo le dije Santo Padre vengo de Venezuela soy judía y le pido su bendición y el imperfecto castellano me dijo hija Dios es uno solo para todos que Dios te bendiga me hizo la señal de la cruz y yo me volví gelatina él tenía algo que no era de este mundo no sé si es carisma así qué cosa qué cosa tenía que de verdad movía montañas es así y además lo viviste en tu casa pues repito ese intercambio ese agradecimiento ese respeto una vez regresaba de este viaje pasaron cinco años trabajando por viajes y turismo decidí que ya la situación económica estaba estable y yo me podía dedicar solamente a mis traducciones y hacer lo que me enseñaron mis padres trabajo voluntario mi mamá era voluntaria a donde la llamaran y tengo una anécdota muy simpática de mi mamá justamente eso de las religiones si me permites te la cuento un día le piden a mi madre que interceda con mi hermano porque se había caído el techo de la escuelita de la iglesia San José de la vida que estaba dirigida por padres alemanes capuchinos mi madre por supuesto logró que mi hermano le arreglara el techo y la nombraron benefactora de la iglesia San José de la vida cuando había algún evento cualquier cosa mi mamá era la invitada de honor cuando fallece mi madre el prior el padre Otto dijo una misa en memoria de su hermana un día su hermana Sara a la cual asistí con mucho respeto y con un gran agradecimiento comienzo mi trabajo voluntario como traductora con la comunidad allí trabajé con tuve el honor gran honor de trabajar con el general Motagur Motagur fue uno de los baluartes en que se recuperara el muro de Rotamec era un hombre muy agradable alto cornido y que tenía una característica muy simpática él escribía cuentos para niños y eso coincidía con uno de mis hobbies escribir cuentos para marionetas cuentos infantiles para teatro de marionetas trabajé con Beate Clarksfield la cazadora de nazis católica alemana casada con judío su padre era un nazi y ella decidió que se iba a dedicar a trabajar a buscar nazis y lo encontraba hasta debajo de la tierra Daniel Barak ingeniero mecánico contratado por el IBIC el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para arreglarle y poner en marcha unas máquinas él hizo un manual y ese manual yo lo traduje para el IBIC pero Daniel Barak tenía una fundación en Israel llamada Milvat ellos se dedicaban a fabricar dispositivos para ayudarle a las personas con discapacidad él dictó muchas charlas de las cuales yo fui traductora en consecutivas apoyándome en las diapositivas que proyectaban en la pared en donde lo llamaban en los hospitales en las clínicas en los colegios y un joven comunitario a quien le pedí permiso para echar el cuento Meyer Abadí Freilich se enamoró del proyecto y fue becado a Milvat él cuenta que uno de sus pacientitos era un niño cuadrapléjico que lo único que podía mover era el cuello entonces él le fabricó un collar que cuando el niño movía el cuello se activaba un perrito de juguete wow también tuvo un paciente una paciente que tenía un solo brazo entonces Meyer se dedicó a fabricarle dispositivos para hacerle su vida más llevadera cuando Meyer regresa a Venezuela trabajó en el ortopédico infantil un tiempo actualmente vive en Valencia con su esposa Elena y sus dos hijos están en Israel permiso wow qué historias Dora qué historias gracias por compartir estas vivencias y y por entender pues de dónde viene todo este afán de de ayuda comunitaria que has realizado y aún falta aún falta así que seguimos escuchándote porque es maravillosa la labor veo que tiene 67 personas en este momento están todos aquí escuchándote y agradecidos y pendientes de todas estas maravillosas historias que nos traes hoy agradecida a ti agradecida por esta oportunidad yo fui a Fundana fundación que ayuda a los niños abandonados allí mi trabajo consistía en traducir para las adopciones internacionales recuerdo el caso de una niña yesenia nueve años que tenía un problema renal tremendo y necesitaba un trasplante renal que no se conseguía una familia americana se la llevó para Estados Unidos con la condición que si la niña se curaba la pusieron en lista de espera si la niña se curaba la adoptaban formalmente y si no se muriese en brazos de una madre yesenia vivió un año no consiguieron el riñón y falleció en brazos de una madre amorosa lo que nos enseña lo que es la piedad yo iba yo iba una vez a la semana a jugar con mis chiquiticos y todavía me suenan los oídos el griterío cuando yo llegaba llego mami me abrazaba me apurruñaba me embarraba yo regresaba agotada a la casa pero con campanitas en el corazón una vez cada 15 días hacía mis compras en el mercado huayca y puro y los vendedores los muchachos mandaban sacos enteros con verduras y frutas para los chiquititos lo cual habla de la bondad de este pueblo maravilloso de Venezuela me retiré después de 9 años porque ellos se mudaron a un lugar muy alejado y entonces me fui al otro lado al Betagot el Betagot es la casa de los padres el ancianato de la comunidad judía guau cuánto que aprender cuánto que aprender con un grupo de voluntarios organizábamos actividades teníamos una profesora de pintura y habían unos abuelos muy muy artísticos y hacían exposiciones de sus cuadros que mandábamos a enmarcar se vendían y por supuesto el producto de la venda era para el artista teníamos abuelitas muy muy laboriosas abejitas que tejían primorosos conjuntos para bebés recién nacidos y eso también se vendía y uno de los grandes aliados nuestros a quienes agradezco hasta el día de hoy era el nuevo mundo israelita ellos publicaban todo lo que estaba ocurriendo ahí en el en el Betagot cada mes mandaban del colegio un autobús con niños del quinto y del sexto grado traían alguna actividad para los abuelitos y se hacía una adopción de abuelos eso funcionaba durante todo el año escolar y a propósito hace poco tiempo un grupo de jóvenes de nuestro club hebraica decidió adoptar abuelos a las abuelas del círculo de edad de oro al cual yo pertenezco yo tuve la suerte de ser adoptada por una encantadora joven universitaria chef que vive en Puerto la Cruz Valeria Rinaldi León a quien no conozco personalmente pero tenemos una bellísima relación por whatsapp por llamadas telefónicas muy frecuentes para ti mi niña va mi bendición que belleza Dora que belleza escucharte gracias un día para el día del padre contratamos mariachi los abuelitos bailaron cantaron eran mochones en aquella época yo no sé cómo serán ahora pero había un residente muy mayor y muy enfermo señor José estaba postrado en el piso de arriba entonces primer piso entonces te pido a los mariachis que le pongan sordina la trompeta para que suene muy fuerte y que subamos a tocarle un par de canciones al abuelo José tocaron mi viejo tocaron el rey y cuando los mariachis terminaron de tocar José dice esta es la última alegría de mi vida y dos días más tarde entregó su alma al creador en el betagot estuve 12 años y me retiré por razones de seguridad los que viven en Venezuela saben de lo que estoy hablando pero iba con cierta frecuencia a tocar piano acompañada por el maestro Harold Vargas y entonces me fui a Hebraica que tú le vas a contar a nuestra audiencia que es Hebraica nuestro centro social y deportivo de quien estamos muy orgullosos de la labor que hacen en Venezuela por mantenerlo a flote y pues ahí es donde está el círculo de Edad de Oro del que hablaste el que mencionaste tantas actividades que se realizan todos los días nuestro colegio así que Dora que placer el saber de que además de toda esta labor comunitaria pues que también has trabajado y colaborado con este maravilloso club allí estaba en el gimnasio al cual acudía todos los días porque un pedacito de mi historia cuando cumplí 32 años le diagnosticaron una osteoartritis degenerativa muy severa y el médico me dijo que terminaría en una silla de ruedas yo me negué y le pedí otra alternativa además de las medicinas me prescribió las 3D dieta deporte y disciplina y ese ha sido mi norte desde entonces wow aquí tenemos a la doctora Juana Frontera que te está escuchando y siguiéndote y creo que viene como anillo al dedo estos consejos que nos das mi queridísima amiga Juana de muchos años allí con un grupo de voluntarios realizamos dos desfiles de modas un desfile de trajes de baño alrededor de la piscina el primer salón de arte que se abrió en Nebraica participaron 64 artistas pintores comunitarios y no comunitarios esa exposición duró una semana atendida por un eficientísimo grupo de damas de protocolo y al final se hizo una subasta que fue muy exitosa me pidieron que le enseñara a los chiquitos de poro infantil una canción emblemática del repertorio yidish y aquí les quiero contar que de mi madre de bendita memoria heredé un camión de música yidish de la vieja guardia que le transmití al profesor Harold Vargas les enseñé tumba la laica y eso era para inaugurar la menorá el candelabro que está cerca de la entrada del salón Jerusalén en memoria de la familia Schrozer durante los ensayos yo me ponía en música eso se llama guataquear tocar por oído y el profesor Harold Vargas me acompañaba con la flauta traversa cuatro y entonces se me ocurre otra loquera inscribirme en la escuela de música de Hebraica no para cuando llego a atención al socio y le digo a la señorita vine a inscribirme en la cátedra de música de la escuela y ella me miró como quien ve llegar un marciano y me dice no hay cátedra de piano para adultos le dije pues adorarla pidió un código la abrió y éramos doce alumnos todos adultos maravilloso con ese grupo bueno se inauguró el candelabro y fue una sensación porque era un secreto el que los niños iban a cantar en idish se imaginan ustedes estos muchachitos de ocho nueve años cantando en idish con el grupo con hebraica nos pidieron que ocho alumnos éramos de la escuela de música fuésemos a tocar al conservatorio de música de shoham shoham en la ciudad hermana de caracas en israel en israel wow fue una experiencia bellísima nos adoptaron personas que pertenecían a la coral shoham beshir que había estado en venezuela anteriormente y que yo tuve también el orgullo de acompañar a todas partes y recuerdo que cuando fuimos a visitar la sinagoga diferet israel espontáneamente se subieron a una tarima e interpretaron un amén y hasta las paredes templaron wow entonces tocamos por supuesto en el conservatorio nos paseamos por distintos lugares éramos ocho alumnos yo era la más vieja por supuesto el profesor Harold Vargas Gloria Ruiz la directora y el Hassan Pedro Ster dos visitas que me marcaron en ese periodo una fue a un lugar donde se vive la experiencia de ser ciego allí con creo que tú estuviste en un lugar así me ha mencionado el museo de los ciegos en Israel un poquito las afueras de Tel Aviv 100% recomendable cuenta tu historia con el tacto el olfato y el oído teníamos que adivinar lo que estaba ocurriendo y adivinar cómo es la vida de los invidentes otra visita que me impactó fue a un teatro de personas mayores todos discapacitados wow eran artistas profesionales muchos sobrevivientes de la guerra y se llamaba Nalagats no solo de pan ellos comenzaban su obra amasando pan en la escena mientras cada uno contaba su historia ahí habían ciegos sordos mudos tartamudos me preguntarás bueno y cómo hacían los mudos para contar la historia por el sistema y había una pantalla donde salía escrito en hebreo en árabe y en inglés lo que estaba sucediendo mientras amasaban su pan lo ponían a hornear ahí mismo en el escenario y mientras cada uno contaba su historia cuando estaba listo bueno esa historia la tejían con una obra de teatro muy impactante cuando terminaba la obra el pan estaba listo lo sacaban del horno a que yo olía gloria lo rebanaban y pedían que fuésemos a compartir el pan y a conversar con los actores me tocó hablar con una señora sobreviviente del holocausto rusa pianista que había visto frustrada su carrera porque quedó ciega ella decía que lo único que extrañaba y quería era ver una vez más el rostro de su madre todos salimos llorando de allá pero con una enseñanza muy importante que cuando Dios nos cierra una puerta cuando Dios nos cierra una puerta nos abre una ventana extraordinaria forma de ver la vida Dora extraordinaria y muchísimo aprendizaje y sobre todo en estos tiempos que necesitamos de tanta tolerancia y tanta aceptación por el otro y el tema de la inclusión maravillosos ejemplos que nos trae maravillosa tierra de esta experiencia la que mayor impacto causó en mi vida fue mi trabajo con los sobrevivientes del holocausto un día una señora me llama y me pide que si por favor yo le puedo llenar una planilla mucho gusto mi trabajo yo no sabía de qué se trata eso más que una planilla parece una sábana ahí tenía que contar todo lo que le ocurrió durante la guerra y el propósito era recibir una bonificación de los bancos europeos y de los Estados Unidos la Claims Conference Fund 2 cuando termino el entrego el documento a la señora ella me pregunta cuánto me debe dije y yo le dije una bendición nunca pensé que me iban a caer tantas bendiciones atendí a 156 casos a cual más horroroso de ellos 117 lograron tener una modificación o como lo quieran llamar una restitución no sé ellos lo llamaban guiderbut es como restaurar algo que les quitaron no les quiero amargar el almuerzo pero si les voy a contar un par de casos Verónica húngara cantante profesora de música fue violada por seis clases la embarazaron le practicaron un aborto en la mesa de la cocina la dejaron estéril le golpearon la espalda con un rejo con nudos con el tiempo su espalda su columna vertebral colapsó y ella terminó en una silla de ruedas ella recibió 14 mil dólares que no compensan su sufrimiento pero le ayudaron a vivir con dignidad los pocos años que le quedaban una gemela que me contó lo que el diabólico doctor Mengele le hizo en vivo y en directo y yo que supuestamente estaba ocultida porque había atendido tantos casos me desmayé fuerte interceptando donde le arrancaron de los brazos a una madre su bebé lo lanzaron al aire a ver cuántas balas le cabían antes de que cayera muerto el suelo sin palabras y todavía hay gente que se atreve a negar que existió el holocausto la claims conference otorgaba 360 euros mensuales a cada uno de los sobrevivientes que calificaban de haber sufrido lo suficiente o una suma global de hasta 14 mil de la pisa actualmente hay un capítulo nuevo de la claims conference cuando conyugues los hijos pueden demostrar que su padre o madre recibía ese dinero pueden reclamar y reciben una suma global pero que tú tienes los datos yo también si alguien los necesita estoy a la orden sí correcto mi trabajo no era solamente llenar las planillas sino hacer un seguimiento y dar fe de vida ese seguimiento a veces duraba meses años yo que sé pero yo seguía insistiendo hasta lograr que les enviaran ese dinero me aceptaba mi firma en mi sello como garante para dar fe de vida a estas personas una gran admiración y respeto por esos sobrevivientes que a pesar de todos los sufrimientos porque ellos pasaron por hambre caminaron en la nieve vejaciones golpes trabajos forzados hambre tifo piojos nómbralo y todo eso estaba allá lograron sobrevivir formar nuevas familias crear lindas fábricas o negocios sin embargo todos ellos quedaron con secuelas de lo que habían sufrido dolores de cabeza esto pesadillas pesadillas el síndrome de la nevera vacía enfermedades la mayoría de ellos quedaban con secuelas con hipertensión cualquier tipo de enfermedad yo recuerdo que Alberto a descanse dormido gritaba ten cuidado atención aquí vienen los nazis y se despertaba desesperado aquí llegamos a la era de la pandemia cuando mis amigas vecinas se quejaban de que tenían que estar encerrados en la casa yo me preguntaba ¿tienen techo agua teléfono internet trabajo de que se quejan en el campo concentración no había nada de eso y sin embargo sobrevivieron así es y aquí llegamos a un periodo del agradecimiento de dar gracias a Dios cada instante por las bondades que estamos recibiendo primeramente por estar viva por mi salud por mi bella familia por mi hija Anita mi vierno Marcelo mi perdón mi hijo Daniel mis lindos nietos Aarón Yael Eitan Michael Josh y por sobrevivir cada momento con cosas que a nosotros nos parecía tan normales respirar y quien no respira pero respirarse en una cámara de oxígeno conseguir medicamentos conseguir atención médica tener trabajo grandes bendiciones wow 20 preguntas sin palabras Dora es increíble escucharte tantas lecciones de vida de verdad que me dejas con el corazón y con el alma llena y no estoy segura que no solamente a mí sino a toda la audiencia que te ha escuchado hay una parte que se nos olvidó mencionar que son tus tres CDs de música y tu proyecto musical que tienes en estos momentos en pandemia también porque que haces videos con tu música música venezolana música irish música internacional puse en mis historias alguno de de estos videos que me has mandado y que me encantaría pues ya te lo dije tenemos el proyecto de subir tu música a whatsapp así que coméntanos un poco acerca de de esto y además con esta este elemento que mencionaste de tu artritis porque si quieres muéstranos tus dedos en la pantalla y y con estas manos haces que brille lo que tocas en el piano y la verdad que es una manera de honrar honrar el querer vivir honrar el tema del agradecimiento el cual he venido escuchando a lo largo de varias de las historias que contar al final termina siendo nuestro mayor valor para vivir y seguir en este plano terrenal agradecer siempre con la música olvidé contarles con el maestro Harold Vargas hicimos sin fines de lucro tres CDs porque nosotros conformamos el dúo high y aquí les muestro ahí está tu CD se llama uno de el tema high se llama high 18 en fonética significa vida y además las letras tienen el equivalente a los números y el número la palabra high que significa vida es el número 18 por eso es que el número 18 pues es un número de suerte de vida de tantas cosas flor de loto en honor a una canción tachirense de Juan de Dios Galavís porque el maestro Harold Vargas también es tachirense de Colón aquí había una mezcla de música de todas partes y aquí está Dora Carlos Vargas y un tercer CD que hicimos para una sobrinita que cumplía 15 años y quería que nosotros le grabáramos la mantañona para bailar con su padre y su invitado en esta época de pandemia me dediqué mucho a grabar los videos que acabas de mencionar y tuve la suerte de tener un excelente camarógrafo a quien le quiero agradecer a Julio César Castillo que con mucha paciencia buscaba el mejor ángulo donde se me dieran menos arrugas y grababa estos videos y seguía trabajando con traducciones para el departamento de Alia y para quien me llamase porque yo soy una enamorada de mi profesión y con el favor de Dios seguiré traduciendo hasta el último día de mi vida y es la manera de honrar a tu madre Dora honrar a tu madre porque es a quien llevas suerte o trabajo Dora esta pregunta que siempre traigo de a quien yo admiro muchísimo que es Guy Ross y que siempre finaliza sus programas con esta pregunta y a quien yo humildemente me he robado para hacérsela a mis invitados un poquito de los dos saber reconocer cuando la suerte toca nuestras puertas y alimentarla con mucho trabajo con ilusión con optimismo con ganas de salir adelante con no dejarnos vencer por las vicisitudes de la vida porque la vida tiene vicisitudes obviamente no todo puede ser alegre no todo puede ser bello mantenerse cerca de sus familiares de sus amigos honrar a sus padres en vida porque como decía mi santa madre después de muerto pa que sombrero wow Dora maravilloso te quiero leer alguno de los mensajes de estas casi 70 personas que han estado esta hora y media casi escuchándote dice Inés Irene Granaholar eres inspiradora mi Dorita Ivonne News Ivonne New Dora que Dios te bendiga que placer escucharte Pili Modroño madre mía amo a esta maravillosa mujer Dios te bendiga por siempre muchísimas gracias Daniel Barnaghi gracias por una hermandad de vida te quiero mucho Andy Fisher muy enriquecedora entrevista gracias señora Dora por compartir tan interesantes experiencias Julio César Castillo la señora Dora traduce los informes médicos ad honorem es cierto es impresionante lo hablábamos ayer con Julio César fuera de cámara Dora tienes que creerte esta labor humanitaria que has hecho a lo largo de tu vida y esta manera de honrar a tus padres dando desde lo que sabes hacer y siempre buscando el bienestar y buscando esa sonrisa al que te está viendo y el que está del otro lado de verdad que se me para la piel hablando de ti honrada nuevamente voy a seguir leyendo algunos otros mensajes que no quiero dejar por fuera perdón Irene Egan es la hija del profesor Edmond Egan que compuso el tango israelí Javidi que tú pusiste al principio así que gracias un saludo Irene que bonito gracias Irene por estar aquí Leicita que ha estado desde el principio fascinada con toda tu historia que bendición poder verte Yolanda Benzaquén mujer inteligente que orgullo escucharte palo de mujer de acuerdo con Sara Pfeffer palo de mujer Aronchi nuestro querido Aron Cohen dice que belleza estuvo aquí también escuchándote Mario Andrés Reyes mi admiración y mi respeto Adriana Coriat que gratificante Eliana Cohen dice aplausos de pie yo también estoy de acuerdo en decirlo aplausos de pie mi querida Dora una entrevista de lujo cuando sea grande quiero ser como tú me encanta me encanta seguimos con más mensajes dice Elisa Elisa Abo manos benditas Anita tu hija Dora es un motor imparable lleno de optimismo que inspira a todos los que tenemos la suerte de tenerla cerca Anita que belleza sigo leyendo más mensajes dice Irene nuevamente mujer increíble Fefer tía qué lindo verte contar tus historias se me vienen a la cabeza tantos recuerdos bonitos en Lima y en Caracas eres una mujer muy admirable y extraordinaria wow qué belleza qué belleza sigo leyendo Rebeca Seir que estuvo junto con su hermana también a lo largo de toda la entrevista escuchándote impresionante historia Doraida y gracias Tamara por brindarnos esta impresionante entrevista gracias de verdad por estar Reyes es admirable mujer Daniel Barnaghi agradece las traducciones que hiciste para sus padres invaluable el amor qué belleza qué belleza de verdad yo agradecida a Raquel Bercovich recuerdo que escribió lo voy a buscar dice nunca podré olvidar y agrego mi presencia también ante esta este testimonio de Raquel el piano el canto el canto y el show de marionetas en tu casa en Altamira qué bonitos recuerdos de verdad y bueno Dora te dejo la palestra para que te despidas dice Isidoro es en Felta aquí está escribiendo dice Doraida gracias por compartir todas estas historias que son enriquecedoras debes escribirlas así es hay que sacar un libro y aquí tenemos a Meni Abramovich Emanuel nuestro querido Emanuel también que los liga pues esa indiscutible amor por la música que tienen ambos nuestra querida y admirada amiga Miguel este no sé quién es un singer pero no sé quién es gran motivadora divino felicidades muchísimas gracias y bueno aquí otro Abraham Rachenberg saludos Dora amiga de mi mamá Adela Cacés un gran abrazo bueno infinitos mensajes tienes aquí Jalfón alegría Jalfón una mujer admirable y bueno muchísima gente que ha expresado el cariño y el agradecimiento que te tenemos de haberte escuchado el día de hoy y haber compartido tus historias dejo para que te despidas y les recuerdo que la historia estará colgada en nuestro canal de YouTube estamos también ya en Spotify en audio y en Apple Podcast y pues Dora tienes el trabajo ahorita de pues subir tu música para poder nosotros deleitarnos a la nube así que esperamos por favor que pronto esa magia suceda te dejo para que te despidas y agradecida con todos por otra historia que contar primeramente te mando una bendición que Dios te bendiga y que puedas seguir con esta labor tan bella que nos deja a cada quien una enseñanza y segundo agradecer a los mensajes tan hermosos de gente que conozco y algunos de personas que ni siquiera conozco y por la paciencia de haberme escuchado en la seguridad de que Dios está con nosotros en estos momentos tan solo le pido a Dios en el ocaso de mi vida salud sanidad mental lucidez amén y cuando llegue y cuando llegue el momento una muerte piedosa amén Dora gracias gracias corrijo que no fue alegría Jalfón sino Abraham Jalfón el que te mandó un abrazo así que gracias nuevamente y bueno feliz tarde feliz domingo Dora larga vida para ti y nuevamente agradecida por haber compartido tu historia un abrazo la doctora Juana Fronteras te manda un beso amén gracias Paula Troconi un abrazo para todos muchísima gente un abrazo un abrazo a todos gracias